Los estudiantes del programa de educación STEM del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico tuvieron hoy la oportunidad de participar de una transmisión especial desde África con Ron McGill, experto en vida salvaje y director de comunicaciones del Zoológico de Miami. Tuvieron una experiencia innovadora y pudieron entonces recibir el insumo de Ron McGill realizando y contestando una serie de preguntas, él desde África a ellos. Algunos de ellos entonces realizaron las preguntas de manera previa y otros entonces las realizaron en vivo durante la transmisión. En Puerto Rico hay 28 laboratorios STEM a nivel isla, 4 por cada una de las regiones educativas. Lo que queremos es impactar directamente las clases de Ciencias y Matemáticas, pues también integrando estas actividades innovadoras porque esta es la primera vez que se está dando en el Departamento de Educación. Nosotros estamos muy comprometidos con estar a la vanguardia de lo que esperamos de nuestros estudiantes. Así que lo que estamos haciendo es preparándolos para esas profesiones en STEM que eso es lo que viene. En la Escuela Martín García Yusti en Bayamón, los estudiantes disfrutaron de la actividad y expresaron su deseo de que continuaran llevándose a cabo iniciativas como esta. Tú eres estudiante de STEM, ¿qué es lo más que te gusta? ¿Qué área en particular te gustaría desarrollarte? En la ciencia, porque me gusta mucho como la ciencia, la investigación, la experimentación y todo eso. Durante la actividad que contó con la colaboración de HITN, los estudiantes aprendieron sobre los animales en peligro de extinción y los más peligrosos. Nosotros ya tenemos varias iniciativas que hemos trabajado junto con el Departamento de Educación a través de los años y pues nuestro equipo de producción en Miami se comunicó con el Departamento de Educación para hacer posible esta transmisión desde África. Es algo bien innovador, es algo pues que da un perfil diferente a lo que es la enseñanza de ciencias, matemáticas y tecnología, que es en lo que se basa el proyecto STEM de las escuelas públicas en Puerto Rico. Así que estamos muy entusiasmados y muy contentos de que pudimos llevar esto a cabo. Para Notis 6, 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez.